El Compadre Yo bailé pegado, tú sabes cómo es Tú sabes cómo es que yo bailé pegado ¡Bueno, Cepi! ¡Estamos tirados! ¡Ahora sí, Yuri! ¡Con los chinos! ¡Upa! Miguelito Amaro, hace qué le pasa Miguelito Amaro, hace qué le pasa No quiere bailar con tanta muchacha No quiere bailar con tanta muchacha ¡Con tanta muchacha que no quiere bailar! ¡Hay problema con Sofía! ¡Cuidado! ¡Ago al flotter! ¡Para que lo disfruten! ¡Ago al flotter! ¡El trece! ¡Y antes del trece! ¡Y antes! ¡El hombre de los tres niños! Junior H Sonríe Y como Ahí está mamá Con su rapagazo Te digo Cepín lleno de emoción Te digo Cepín lleno de emoción Me gusta bailar y está de acordeón Me gusta bailar y está de acordeón Y está de acordeón y me gusta bailar Y César Gutiérrez Esa vieja ¡Esta vieja! ¡Esta vieja! ¡Esta vieja! ¡Esta vieja! ¡Esta vieja! ¡Esta vieja! ¡Ahí, Matías! ¡Sulto! ¡A la línea, eh! ¡A la línea, eh! Esta era la comilla que yo le decía Esta era la comilla que yo le decía Que mi amigo el chino a mí me pedía Que mi amigo el chino a mí me pedía A mí me pedía que mi amigo el chino El viejito la cacatúa Y doce truero Y un cacú Y un banana Y el pan Bueno, Jeffrey ¡Zu! 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 ¡Ay, Jimmy Abreu! ¡El flaco! ¡Iriel Corona! ¡Ay, Venezuela! Bueno, dedicando la fiesta completica para Darwish Aibar De este, Palace of New Jersey Que nos acompaña en esta noche, eh Bienvenido, dedicando la fiesta de Real Band para ti Darwish Aibar ¡Zu! 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 ¡ Gracias.